Y continuamos conociendo a los jugadores de Fair Play. En este momento me encuentro con Peter Friesen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias. Estoy acá entrenando, viniendo todos los días desde Pailón, esforzándome aquí tanto como en casa para dar los mejores resultados en la cancha. Muy bien, venís de Pailón. ¿Cuánto tiempo tardás hasta llegar acá? Son, hasta llegar bien aquí son como una hora y media saliendo de casa. Bueno, a muchos les gusta el fútbol, pero muy pocos se sacrifican para poder jugarlo. ¿Cómo te sentís vos ya de aquí, donde hay tanto sol, donde hay mucho sacrificio para poder estar con la pelota? Bueno, la verdad sí es un sacrificio, pero me gusta el fútbol, me gusta lo que hago, me gusta jugar y ciertamente lo vale. Cuando a uno le gusta no hay excusas. No, ninguna. Muy bien, muy pronto se viene el viaje a Ecuador. ¿Qué expectativas hay con esto? Las expectativas están muy altas, mucha ilusión, muchas ganas también, esforzándome aquí tanto en mi casa y para poder representar así de la mejor manera. ¿Cómo se llevan entre los chicos de la academia? ¿Cómo es la relación que hay? La verdad, bastante bien. Con el poco tiempo que llevo acá he podido conocer a algunos y podría decir que la relación es muy buena. ¿Qué posición tenés en cancha? En cancha, defensor, defensor central. ¿Cómo es tu estrategia? ¿Cómo es Peter en cancha? La verdad, me gusta gritar, me gusta jugar bien, dar pases, proteger la potería, etc. Muy bien, Peter. ¿Querés aprovechar la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a alguien? Claro, hay amigos, hay familiares que me están apoyando y quiero aprovechar para agradecerles y también a ustedes por la visita que nos están dando acá en Fútbol Fair Play. Muy bien, Peter. Nosotros te agradecemos más bien a vos y esperamos tener buenas noticias suyas luego del viaje a Ecuador. Muchas gracias. A ustedes. 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 Gracias por ver el video.